Música Está en nuestra naturaleza ayudar. Por eso, desde hace 10 años, ayudamos a cientos de líderes empresariales a ser excelentes profesionales y mejores personas. A convivir en vínculos seguros y valiosos. Y a generar la energía, el equilibrio y la sabiduría que se necesitan para transformar el mundo que nos rodea. Música Nuestro propósito es promover liderazgos éticos que inspiren a las nuevas generaciones a alcanzar metas superiores que den sentido a sus vidas. Música Somos una poderosa plataforma regional que une y potencia el talento de mentes brillantes. Un grupo que pone pasión y corazón en su trabajo día tras día. Estamos juntos y preparados para adaptarnos al cambio cultural, a la transformación digital, a la era cognitiva y a los desafíos éticos. Música Podemos hacer que las cosas funcionen y más aún, que funcionen mejor. Música Cooperamos, innovamos, conectamos y aprendemos. Música Estamos plenos de experiencia y listos para el futuro. Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer. Música Somos Lídea Argentina Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión de Lídea Tops. Lídea Argentina y ESEADE tienen el honor de recibirlos en esta mañana en la que compartiremos 90 valiosos minutos, donde tendremos el privilegio de escuchar a talentosísimos expositores. Esperemos que sea de su agrado. A continuación agradecemos a nuestros apoyos institucionales. Fundación Don Cabrao de Brasilia Universidad del SEMA Bolsa de Cereales de Buenos Aires Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana Cámara de Comercio e Industria Argentino Brasileña Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina Consejo de Rectores de Universidades Privadas Fundación Favaloro GS1 Argentina Instituto Tecnológico de Buenos Aires Y saludamos a los media partners que nos acompañan hoy ADN Empresario Argentina Ambiental Cover News Devis Today Editores SRL Editor Económico Punto Trade Agradecemos a nuestros partners estratégicos Chef Forwarding de Argentina Y Hogar Argentina Y a nuestros proveedores oficiales Claves Pro Business Sociedad Anónima Logitech LIDE Argentina es una organización carbono neutro Al igual que sus eventos Gracias al apoyo de Carbon Group Y Climate Trade A continuación Tengo el placer de presentar a Rodolfo de Felipe Presidente de LIDE Argentina Para hallar la apertura oficial Buenos días Rodolfo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Muy buenos días Gracias Antonella Como siempre Nuestro locutor oficial Es un gusto Estar con todos ustedes en esta mañana En esta mañana con neblina Pero que augura un lindo día Es un placer Espero que estén muy bien En sus casas En sus trabajos O donde se encuentren Ya preparados para disfrutar estos 90 minutos De valiosísimos contenidos Veo que nos están mirando de distintos lugares De la República Y también de otros países Así que estoy feliz de que podamos compartir en esta mañana El LIDE Talks Esta décima edición de nuestros LIDE Talks Quiero renovar el agradecimiento a Eseade Como partner de este encuentro Y también a la Fundación Don Cabral Recuerden ustedes que Eseade es una prestigiosa casa de estudios de la Argentina Con muchos años de vigencia Y la Fundación Don Cabral es la escuela de negocios Número uno de Latinoamérica La novena en el mundo Según ranking internacional de la Education Financial Time Del Financial Time 2020 También agradezco a Just Forwarding A nuestros partners y a nuestros proveedores especiales Hogar, Carbon Group, Climate Trade Como siempre Logitech Los proveedores de equipos Claves, información competitiva Y Pro Business Bueno, también quiero destacar en esta mañana La presencia de invitados especiales Saben ustedes que estamos empezando las primeras reuniones De LIDE Future Un grupo para... Nosotros seríamos líderes presentes Y es un grupo interesante De jóvenes, de startupperos exitosos O de herederos sucesores de empresas familiares Saludo en esta mañana a dos integrantes de ese grupo A Anabella Díaz Que es fundadora de una gran iniciativa Que se llama Venta Humanizada A Manuela James Que es Business Partner de Hertha Argentina También a Ramiro Barrios Que nos está mirando Es CEO de Clos de los 7 Un famoso y muy prestigioso emprendimiento vitivinícola Romeo Cotoruelo Menta Director del libro Quilmar Que nos está mirando desde Madrid Un abrazo a Romeo Estuvo como panelista en un anterior video talk También a Juanjo Aguirre Muñoz de Morales Un gran amigo Que es patrono de honor de Fundatec Nos debes terminando desde Castellón O de Elicasin por ahí Y a otro patrono de Fundatec A Javier Periáñez Al Capitán Peri Autor de un libro que me regaló Que terminé de leer Muy bueno Él nos debe de estar mirando Desde Sevilla Susana Álvarez Vitale Que es CEO de Nutech Gustavo Alverelli CEO de Italba Todos estos invitados especiales Que saludo en esta mañana Y les doy la bienvenida También A representantes de instituciones amigas De Paloma Lowenthal Que es presidente De la Cámara de Armadores De Bandeira Argentina Un gran nombre y apellido En la industria naval Bueno Al ingeniero Oscar Simo La otra amiga Que es director del IAS Y del Instituto Argentino De Ciro Saludo a todos los miembros Del IDE Que nos están mirando Y a todos los integrantes De nuestro comité de gestión Y de nuestro consejo consultivo En esta mañana Les doy el buenos días A todos ellos Bueno Emprendimiento e innovación La potencia innovadora Del ecosistema emprendedor De esto vamos a hablar Esta mañana En esta décima edición Del IDE Talks Este para mí Es un tema apasionante Lo es justamente Porque vamos a hablar De una enfermedad Que aqueja a muchos de nosotros Esta enfermedad Es la incontinencia productiva Somos los que tenemos Como síntoma El no poder parar De soñar De imaginar De pensar Y sobre todo De crear Argentina no es un país normal No vivimos en un país normal Está claro Estamos Donde estamos Y cómo estamos Formar las decisiones Que hemos tomado Como país Digo Hace ya muchos años No son de ayer Mediante ayer Sino hace muchos años Que estamos En el camino De decisiones equivocadas Pero al menos Yo Por lo menos Uno no puede tener La cabeza Mucho tiempo lejos De donde tiene los pies Y yo los tengo acá En la Argentina Hay 11 unicornios argentinos Que tienen un valor juntos De más de 120 mil Millones de dólares Tres veces más De las reservas Que declara Nuestro banco central Ellos Nos demuestran Que A pesar de todo Se puede Y todos esos unicornios Empezaron en el tamaño Que tienen muchos De los que nos están mirando acá Emprendedores Fuera de la empresa O emprendedores Dentro de la misma empresa Hoy vamos a hablar entonces De un tema que es casi metafísico Que es del espíritu Emprendedor Y de la actitud Hacia la innovación Del amor Hacia la innovación Hacia la creación Que es uno de los factores Del éxito Entonces para dar comienzo En esta mañana Quiero recibir Recibo A quien es presidente De nuestra división Líder de Talento Es fundador Decano Profesor De la Escuela de Negocios De la Universidad de San Andrés Estuvo muchos años La creó Y Es textosísima Escuela de Negocios Es profesor Y representante En Argentina Y Uruguay De la Fundación Don Cabral De la Argentina De Brasil Perdón Es miembro emérito Del board De Unicom Y es miembro externo Del consejo asesor De Harvard Business Review Dirige una consultora De estrategia Desarrollo de Negocios Le damos la bienvenida Y el buenos días A nuestro amigo Gabriel Aramón Buen día profesor ¿Cómo le va? Buenos días señor presidente Un gusto estar aquí Contigo Con todos quienes nos acompañan Y con este Excelente panel Bueno adelanto Mi felicitación Gabriel Por el excelente panel Como has dicho Que nos has preparado Que has invitado Para esta mañana Ahora juntos Vamos a recibir A quien es Country Manager De Redcat En Argentina Miembro del IDE Es el líder De Comité Ejecutivo De la región De esta gran empresa Cuenta con una Larga y exitosa Trasectoria profesional En empresas de primera línea Lídera operaciones Argentina Y otros países De Latinoamérica Es un nombre Y apellido Muy conocido En el mundo De los sistemas Recibimos En esta mañana También al señor Jorge Pailó Jorge buenos días Hola buenos días Rodolfo Gabriel Muchas gracias Por la invitación Un placer estar acá Gracias también A todo el equipo LIDE Bueno Muy bien Invito ahora Al Head of Innovation In Digital Business De Estefanina Argentina Es columnista En diversos medios Periodísticos Y digitales También radiales Miembro del Comité Fundador De Buenos Aires Tech Cluster Perdón Su trayectoria Es reconocida Por la Corporación Financiera Internacional CFI En el diario El Cronista Consejo Profesional De Ingeniería Industrial Le damos la bienvenida También a Diego Pazjalidis Diego buenos días ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué placer Rodolfo Buenos días a todos Gracias por la invitación Bueno Un gusto Un gusto tenerte aquí Ahora es el turno De quien es Co-founder Y managing partner De NXTP Ventures Fue presidenta De la Asociación Argentina De Capital Emprendedores Miembro activo De ONU Mujeres Y cofundadora De Well Invest La Comunidad de Mujeres Inversionistas Que tiene foco En América Latina Y el Caribe Es conferencista Y ha sido profesora De diversas universidades Es una actriz clave Y reconocida Referente En el ecosistema Emprendedor argentino Y de la región Bienvenida Marta Cruz Hola Buenos días Rodolfo Gracias por la invitación Un placer Bueno Por último El último De nuestros distinguidos Speakers Gabriel en esta mañana Es el rector Del ESEAD Como mencioné Son partner De este encuentro Es una prestigiosa Casa de altos estudios Recientemente renovada Estuve visitando Es un placer Él es especialista En innovación Emprendedurismo Desarrollo Nuevos negocios Tiene una vasta Trasectoria profesional En empresas De primera línea En áreas de venta Marketing Finanzas Y como consultor En implementación De soluciones tecnológicas Es coach Y mentor De startups Y asesor Emprendedores Le damos la bienvenida Al señor Daniel Serrot Daniel, bien Buenos días Muchas gracias Rodolfo Y todo el equipo Del IDE Por esta Oportunidad De conversar Y sumarme A este distinguido panel Muchas gracias Bueno, muy bien Yo los voy a dejar Hasta la etapa De las preguntas Y respuestas Recuerden que tienen El chat Para conversar Entre ustedes Para plantear temas De debatir Discutir ahí Argumentar ahí Sobre temas Que estén conversando Más abajo Abajo en la pantalla Tienen el botón De la ventana Tienen el botón De Q&A Ahí las preguntas Breves Resumidas Quién la hace A quién va dirigida Y vamos a intentar Responderlas a todos En el capítulo Que corresponde Y en este momento Ahora es el turno De dejarlo a Gabriel Para que haga la introducción La puesta en contexto Y él irá presentando Posteriormente A todos nuestros panelistas Yo los dejo Nos vemos nuevamente En el capítulo De las preguntas Y respuestas Un abrazo Te dejo Gabriel Gracias Rodolfo Muy bien Como bien decías Hace un momento La verdad que es un placer Poder reflexionar juntos Esta mañana Sobre un tema Que nos Que nos convoca Que resulta optimista Que nos da una perspectiva Voluntad Para seguir creciendo Y para seguir Impactando En nuestro país A través de la actividad De innovación Y de emprendedurismo Que hoy nos convoca Cuando diseñamos Esta actividad Estamos de alguna forma Inaugurando Un nuevo espacio En LIDE Que va a continuar Con algunas otras Reuniones Alrededor de este Gran tema Cuando hablamos De Innovation And Entrepreneurship Estamos uniendo Dos conceptos Tan relevantes En el management De hoy en día Que en realidad Constituyen Una unidad Porque Venimos hablando Desde hace tiempo De la necesidad Imperiosa De innovar De emprender Del espíritu pionero Pero cuando unimos Esos conceptos Terminamos hablando De una unidad Más amplia Donde cada uno Retroalimenta Al otro Está claro Que en este contexto Bani Frágil Verdad Incomprensible Realmente difícil De predecir Tenemos La necesidad De innovar Se ha convertido En una obligación Permanente En todo tipo De compañías Y vemos Cómo En los últimos Años Este desarrollo Vertiginoso De lo que Llamamos El ecosistema Emprendedor Integran Integran a una serie De actores Que hemos querido De alguna manera Convocar hoy En gran parte Cuando hablamos De los actores Del ecosistema Emprendedor Hablamos naturalmente De las empresas De las corporaciones Que innovan Y que empezaron A descubrir Un mecanismo De innovación Abierta Del cual Se nutren A través De la cantidad Gigante De emprendedores Que comienzan A desarrollar Determinadas Aplicaciones Que ayudan A generar Más valor O a optimizar La gestión De esas organizaciones Y dan lugar También A esos fondos O a los grupos De innovación Que las propias Compañías Las grandes Compañías Están animando Están luego Los propios Emprendedores Las startups Como decía Rodolfo Que están teniendo Un desarrollo Vigoroso En el mundo entero Tenemos por supuesto Todo lo que es El mundo De los fondos Los venture Capitals Sin los cuales Sería imposible Pensar En ese trayecto Que se van Desarrollando Desde la idea Al proyecto A constituir Una startup Camino Al unicornio En aquellos Que pueden Acceder A esa posición De liderazgo Y por supuesto Están las universidades Las escuelas De negocios Que generan Conocimiento A partir de Descubrir Cuál es la teoría Que está detrás De la práctica De aquellos Que han logrado Superar las dificultades Poner en marcha El propósito Y la pasión Que anima Al espíritu Emprendedor De aquellos Que vienen Con grandes novedades En todas las áreas El otro gran actor Del ecosistema Es el Estado A través De las políticas Públicas Que tienen que Facilitar Promover Y ayudar A impulsar A este sector Tan dinámico Que en general Agrega tanto valor A la economía En general Hoy tenemos A lo largo De esta mañana Diversos representantes Y especialistas De casi todos Los actores Del ecosistema Al Estado Vamos a incorporarlo En las próximas sesiones También para conocer Qué es lo que Se está pensando Desde el sector Público Vale la pena Señalar que Países tan cercanos Como Uruguay O Chile Tienen una actitud Muy muy Impulsora De todo este Gran ecosistema En la Argentina La ha habido Estamos teniendo Algunas dificultades Ahora Pero confiamos En que efectivamente Todo este gran Ecosistema Pueda renovarse E impulsarse Para seguir adelante Cuando hablamos De innovación Estamos hablando De innovación En todos los aspectos Que tienen que ver Con una organización Hablamos De los procesos De la gestión De las personas Todo atravesado Por esta disrupción Tecnológica Y científica Permanente Que facilita Y promueve Precisamente Esta necesidad De innovar A partir del emprendimiento Para entrar Ya en materia Vamos a pedirle A Jorge Que vuelva a la pantalla A Jorge Pairó Country Manager De Red Cat Uno de los actores Claves En este ecosistema Dado que tiene Una experiencia Tan interesante Desde su propia Compañía Red Hat Nace Como una compañía Abierta Que promueve El código abierto Lo que llamamos Siempre El open source Software Esto que pasó De un paradigma De software Cerrado Y propietario A la posibilidad De acceder A la multiplicidad Del conocimiento Colectivo Generado por infinidad De personas Que van sumando Su aporte Red Hat Como núcleo Como hub De todo eso Genera un negocio A partir De este ejemplo Que muestra Una compañía Ágil Y abierta Vamos a invitar A Jorge A que reflexione Con nosotros Acerca de El código abierto Como motor De la innovación Que es de alguna manera Lo que constituye El gran ejemplo De Red Hat Gracias Jorge Y te escuchamos Con atención Bueno Gabriel Muchísimas gracias La verdad que Excelente Tu introducción Cubrió todos los aspectos Me presentaste En sociedad Así que Si les parece Junto con Con la introducción De Rodolfo Comienzo a conversar Un poquito Y Romina Si querés poner Como soporte La presentación Que tenía Evidentemente Toda innovación Todo emprendimiento Nace con un primer pilar Que es la cultura Decía Muchísimos años atrás El filósofo Y pensador Hegel Que cultura No es ni más ni menos Que espíritu Objetivado O espíritu Hecho objetivo Y en definitiva Todo este motor De innovación Apoyado En lo que es El software De código abierto En particular Tiene una pata Fundamental En la cultura Y en cómo Armamos Y construimos Nuestras organizaciones Cómo fomentamos El liderazgo Individual El trabajo En equipo La colaboración Son todos principios Fundamentales De lo que es La filosofía De código abierto La transparencia Mucha comunicación Compartir El aprendizaje No quedarnos Con el error Sino con el aprendizaje Que provee este error Ante la posibilidad De una falla Intentar reaccionar Rápidamente Tomando Una retrospectiva Y tratando De entender En ese error Que se generó Cómo podemos Salir adelante Entonces La organización Como primer punto Y el aspecto cultural De esa organización Me parece que es Un contexto fundamental Que da pie A poder Trabajar Muy cerca De encontrar Y de poder Alinearnos Detrás de ese Propósito De ese Por qué De ese Para qué Entonces En las organizaciones Abiertas Como Como promovemos Y buscamos Ser y vivir Día a día En una compañía Como Red Hat Lo que buscamos Es que A diferencia De una organización Tradicional Donde Desde el Liderazgo De los Comités Ejecutivos De cada país De cada región Se definen Una serie De acciones Se escribe Poco menos Que una receta De cómo se deben Ejecutar los planes Y después Los mandos medios Y cada uno De los asociados Que están más cerca De Del negocio Del cliente Del ciudadano Si estamos hablando De algún proyecto O alguna actividad En el sector público Simplemente ejecuten Lo que nosotros buscamos Es la inversa Es decir Buscamos que Quien está más cerca De los desafíos Del problema De la necesidad De nuevo Ya sea de un cliente De un ciudadano Sea Quien Pueda dar Su feedback Y tener participación Porque acá nace También un concepto Que fomentamos Y que me parece Indispensable Pensando en Emprendedurismo Y en innovación Que es El liderazgo Y que es La meritocracia Ambos Unidos Cada uno puede ser Líder en su rol No es necesario ser Un director de área Un gerente Un gerente general De compañía Un secretario Un ministro Cada uno En su rol Puede ser un líder Y es lo que nosotros Promovemos desde Red Hat Porque creemos que Genera este contexto Como decía Y entonces Lo que buscamos En los mandos medios Es De alguna manera Fomentar Trabajar mucho En el mentoreo De De nuestras personas Y de todo El ecosistema Creativo Alrededor Y todo ese Ecosistema innovador Y desde la La alta dirección Más que definir El cómo hacer las cosas Intentamos marcar dirección Y funcionar como Catalizadores Para que toda esta Organización Abierta Y de mucha interacción De equipos De trabajo Y entonces Ahora sí Si podemos pasar Al siguiente slide Podamos ir rompiendo Un poco ese paradigma Más convencional De La empresa organizada Como CIDOS ¿No? En donde tengo un área Por ejemplo acá Este Compartiendo en el slide Un área que hace ingeniería Otra que hace la parte De operaciones Otra que hace El product management O el project management Y en definitiva Tengo una organización Como nosotros decimos Top down Que es lenta Para Para desempeñar Los proyectos Para innovar Para estos procesos Y entonces Desde que yo tengo La idea Que está un poco Simbolizada ahí A la izquierda del slide Con esa lamparita Hasta que yo puedo Estar lanzando Mi cohete A la luna Que sería La idea innovadora Que yo quiero producir Y materializar Pasa todo Un tiempo Muy extenso El proyecto Porque evidentemente Tenemos como un efecto Secuencial Un efecto cascada En donde Cada uno De estos hilos Tiene que ir resolviendo Una parte Y hasta que esa parte No está enteramente completa No podemos pasar A la siguiente Entonces Tengo Extensos tiempos A veces son meses A veces son años Para poner en marcha Un proceso Una idea Que surgió Y que No tiene puntos Casi intermedios De obtener Resultados Beneficios Y en definitiva Felicidad Con Con este logro Que se va obteniendo Si pasamos Al siguiente slide Entonces Lo que vamos a ver acá Es Como en una organización De cultura abierta Yo tengo Más bien El efecto contrario En lugar de ser Top down Es bottom up Y entonces Yo tengo Células de trabajo Equipos de trabajo Que van Produciendo Un proyecto En sí mismo Es como si Cada una de esas células Fuera una startup En sí mismo Y entonces Más hablando De nuestra industria En particular De tecnología Y de software Lo que yo voy Teniendo Son pequeños equipos De trabajo Que podríamos decir Que Van a resolver Un producto digital Y acá entra mucho El concepto De transformación digital Como un todo Y esa transformación digital No es solamente Y por eso hago hincapié acá No es solamente La parte tecnológica No es Qué arquitectura Voy a adquirir Para resolver Una determinada problemática Que yo diría Más allá de que Muchos de los De los que aquí estamos Nos desempeñamos Desde hace muchísimos años En la industria De la tecnología Es probablemente La parte más fácil De resolver Una vez que yo Identifico Qué necesito De una u otra forma Puedo especificar Mi tecnología Y adquirirla Pero los otros dos aspectos Que son fundamentales En todo este proceso De innovación Y de transformación Continua Son los procesos Y son también La parte cultural Como mencionaba Y lo mencionó Rodolfo En la introducción Entonces estas células Van a tener Una determinada Responsabilidad Como objetivo Y ahí es donde Se van a concentrar Van a interactuar Dentro de esas células Donde las distintas partes De la compañía Están representadas Entonces ya no tengo El silo En donde tengo Bueno Quien hace ventas Por un lado Quien hace ingeniería Quien hace la construcción De la solución Quien hace el marketing Quien ve la parte De finanzas No Tengo pequeñas células Donde cada uno De estos roles Y responsabilidades Están representadas Y puedo ir haciendo pruebas Y ahí ven como cambian La parte inferior Del slide Ahora tengo Mi primer idea Tengo mi primer resultado Que es ese símbolo Del cohete a la luna Tengo mi primer resultado Evalúo Si tuve errores Rápidamente Hago una retrospectiva Veo que cosas Debo mantener Que cosas Debo comenzar a hacer Que cosas Debo dejar de hacer Aprendo ese error Rápidamente Comparto el feedback Porque es otro De los elementos De la parte colaborativa De este tipo De procesos Y de soluciones Y paso a una siguiente etapa Y muchas veces Voy teniendo Incluso Distintas Soluciones Para una misma necesidad Una misma idea Y acá entra de nuevo El efecto meritocracia Que mencionaba Porque la mejor solución Es la que prospera En una organización abierta Es la que prospera En un sistema De software De código abierto Y yo diría En general De tecnología De código abierto No importa si es software O hardware Finalmente Y entonces acá Puedo ir teniendo En corto tiempo Resultados Ya visibles Tangibles Ustedes lo ven Permanentemente En compañías Como Mercado Libre Amazon Netflix Muchísimo De nuestros bancos En Argentina La Fintech Que permanentemente Son empresas Innovadoras Que generan servicios Y que tienen la capacidad De proveer esos servicios Localmente O de exportarlos Y acá vamos Al siguiente slide Entonces ya para ir Redondeando Que tiene que ver Con la combinación De estos dos elementos Tecnología abierta Cultura abierta Proveciendo La capacidad Y el entorno El contexto Yo diría El ecosistema De innovación Que me permite Tener Ventajas competitivas De una manera Sustentable Sostenida en el tiempo Yo voy a tener Un tiempo al mercado Mucho más rápido Una posibilidad De generación De valor Mucho más rápida Voy a tener Un modelo De entrega Y de flujo De ingresos Mucho más rápido Porque no tengo Que esperar Todo el tiempo De ese Big Bang Para terminar Un proyecto Sino que lo Voy haciendo En etapas Y en cada etapa Ese quick win Que podríamos decir Que tenemos Ya me va generando Resultados Y eventualmente Ingresos De alguna forma Armo mi ecosistema De innovación Muchas veces Tercerizado Y dando pie Justamente A estos Emprendedores De menor O mayor tamaño Que deciden Contribuir En todo este Modelo De innovación Continua Y arriba De todo este Ecosistema De estas Plataformas Y herramientas Evidentemente Estos impactos Generan Una transformación Cultural De todo El sistema Funcional Para cerrar Entonces Nuestra recomendación Después de Muchos Años De experiencia Y de Todos los días Vivir este Proceso Seis puntos Que nos parecen Fundamentales Lo primero Es Empezar Los proyectos Con Un plan Y con el objetivo Donde queremos Terminar Pero que ese plan No tenga absolutamente Todos los detalles Que sea Lo suficientemente Corto Como para poder Comenzar Eso ya nos va a dar La posibilidad De ir Evaluando Y corrigiendo Separar En pequeños bloques El gran proyecto Separado En pequeñas piezas Que nos den Entregables Que yo puedo ir Rápidamente Teniendo feedback Y aprendiendo Del error Cuarto punto Automatizar Todo lo posible En los procesos Y para eso Hace falta Herramientas Formación Conocimiento Construir Nuevas habilidades Trabajar mucho Con el mentoreo Y con el coaching Trabajar mucho En shadowing Quien tiene más experiencia Al lado de alguien Que está comenzando Y finalmente Experimentar Para poder informar La estrategia a otros Colaborar Tener una comunicación Abierta Y amplia No quedarse Con la información Y eso En el fondo Es el espíritu Del software De código abierto Y de este tipo De tecnologías Y de culturas Hasta acá Gabriel Creo que estamos Más o menos En tiempo Sí, perfecto Nos ha dejado Una introducción Excelente Para seguir Profundizando En el resto De las presentaciones Y quisiera rescatar Para ir armando De alguna forma Que se genera Como una compañía Agil Y abierta Donde cambia Y lo digo Y lo digo Como profesor Realmente importante Preguntas Red Hat Red Hat En ese caso Bueno Excelente pregunta Gabriel Y gracias Por traerlo Yo creo Que acá Es fundamental Justamente Y no hice Incapié allí En cómo Nos complementamos Con lo externo Digamos A la compañía Y creo que acá Lo mencioné Muy al pasar Es nuestro ecosistema De socios De negocio Con distintos Roles Desde quienes Se concentran Más En la parte De Ofrecer Estrictamente Nuestros soportes Digamos Hacer reselling De lo que son Nuestros soportes Nuestros servicios Evolucionando A distintos grados De penetración De acuerdo A cómo Cada una De esas Otras empresas Socios de negocio Montan su negocio Cuál es su core Business En definitiva Hay quienes Desarrollan Software Sobre nuestras Plataformas Hay quienes Nos complementan Con temas De conocimiento Que son muy Importantes En esto Porque justamente Todo este Change management Que viene Asociado a la Innovación Y la transformación Requiere también Apoyo y trabajo Sobre las Habilidades De las personas De los talentos Que van a estar Tanto en las propias Organizaciones Como en aquellas A las cuales Deseamos Entregar servicio Entonces Todo ese ecosistema Alrededor Es lo que nos Permite Complementarnos Realmente Muy bien De cara al El mercado Y en definitiva Jugar siempre Con el Cliente En centro Es decir Finalmente Que el cliente Sea exitoso En sus proyectos Y sus desafíos Es lo que nos Moviliza en este Conjunto Ecosistema Red Hat Con todo su Ecosistema De partners De negocio A buscar soluciones Por detrás No tiene sentido La tecnología Y todo esto Si no es Vehículo Para encontrar Mayor bienestar Y logros En quienes Nosotros Atendemos Con nuestros Productos y servicios Gracias Gracias Jorge Excelente pie Para la presentación De Diego Pasjaliz Head of Innovation De Stefanini Argentina Una compañía Multinacional Hoy lo que queremos En LIDE Dado que tenemos Muchos participantes Muchos de ellos Son Empresas Y otros Startups O emprendedores Que ven en esta Alternativa La posibilidad De inspirarse Para hacer Ese camino De desarrollo Y de crecimiento Ver el caso De Stefanini A través de su Director de Innovación Stefanini Podría ser Perfectamente El ejemplo De una startup Que se convirtió En una multinacional Y que opera En decenas de países Y que tiene Obviamente Un foco puesto En el desarrollo Tecnológico Me parece Realmente importante Ver cómo fue Esa experiencia Qué lecciones Aprendidas Podés Comentarnos Diego De manera Que te invitamos A que nos cuentes Ese journey Que realizó Stefanini Para salir De esa idea Llegar a ser Una multinacional Y estar aún Su fundador Al frente De esta compañía Te escuchamos Con atención Diego Gracias Gabriel Excelente presentación La de Jorge Buenos días A todos Yo he escuchado Con atención Justamente a Jorge Y este intercambio Que tenían con Gabriel Donde se unen Varias cosas ¿No? El espíritu Emprendedor El poder De los ecosistemas La innovación Y el emprendedorismo Como un todo Y es el caso Que les quiero compartir No solamente Para que conozcan Una historia Sino también Para que Puedan Aquellos que son Emprendedores Pasar Pasar Migrar Del concepto De una idea A una buena idea Se requieren Capacidades diferentes ¿No? Una idea La podemos tener Todos Una buena idea Tiene que ser algo Que genere valor Y que esa idea Como también comentaba Como geólogo Es decir El saber Querer y poder Peñería Matemáticas Analíticos Para agregarle valor En distintas partes De los bancos Tal vez Con el perfil De geólogo Se estaba pensando En aquellos momentos La minería de datos ¿No? De detectar Oportunidades Donde en ese momento Era todo un negocio Muy muy tradicional Marco Stefanini Lo que hizo Fue capacitarse Como analista De sistemas Y en ese boom Que ocurrió Alrededor de los años Fines de los años 80 Surgió que muchas De las empresas Los bancos Y muchas de las grandes Empresas Empezaron a Requerir el entrenamiento Desde el exterior Desde consultoras Y en ese sueño grande De Marco Stefanini Un individuo Dijo Y si yo me pongo A capacitar Pongo mi propia consultora Y fue ahí Donde empezó El sueño grande Fíjense Famosa frase De Walt Disney Si puedes soñarlo Puedes hacerlo Hoy la tecnología Acortó esas brechas Porque el conocimiento La tecnología Las comunicaciones En las que estamos hoy Permite a pequeños Emprendedores Escalar rápidamente A nivel mundial Cosa que antes No sucedía Y esto es algo Súper interesante Porque tiene que ver Mucho más Con las capacidades Con nuestro saber Querer y poder De lo que ocurría En el pasado Antes necesitábamos Tener contactos Dinero Grandes inversiones Una infraestructura Bueno Hoy el mundo digital Permite escalar Año 1987 Se lanza Stefanini Como una consultora Estas historias de garage En un pequeño departamento Fue creciendo Y agregando Como hacen todos los emprendedores Algún servicio Además del entrenamiento Consultoría Algún desarrollo menor De hecho en el año 93 Llega a su primer millón De dólares Siempre en Brasil Año 1995 Los 10 millones de dólares Ahí podemos hacer Un primer paso Donde Hoy le decimos Startup Pero un emprendedor El saber Querer y poder Esto de generar ideas Pasión Que todo dependa de él El conocimiento es mía Las capacidades son mías Puedo controlarlo Tiene un tope Tiene un límite Necesitamos formar equipo Para crecer Para que ese saber Querer y poder Permita escalar Luego de esto Hubo un proceso Casi que lo podemos Enmarcar de forma Muy cortita De escalamiento Durante 20 años Donde la primera oficina Que se abrió Fue en Argentina Porque Brasil Así como comentábamos Al principio También tuvo sus crisis Y una forma de Un emprendedor Empezar a trabajar Y de pensar distinto Y diversificar No solamente Implica en buscar Nuevos clientes Dentro de su mercado Sino empezar a buscar Esos clientes En otros mercados Es decir Poner los huevos En otra canasta Pero también que la canasta Viaje en trenes distintos Para evitar Estos problemas Que todos los emprendedores Y empresarios Vivimos a diario 2006 Podemos decir Que ya estaba conformada De alguna manera Esta empresa El saber Querer y poder Pasado por Manejar una empresa Y el siguiente paso Del famoso sueño grande Era bueno A ver ¿Cómo hacemos Para que esto escale? Algo que comentaban También hace un ratito Jorge La tecnología es muy dinámica Hoy no crecer No es una alternativa O si uno no crece En este sector En realidad Está achicando Su participación Del mercado Porque el mundo De la tecnología Crece a pasos agigantados Pensemos que Este caso que estoy contando Surgió en el año 87 Donde internet Y las comunicaciones No eran lo que son hoy Y en ese momento Marco Stefanini dijo Bueno ¿Qué tal si voy A Buscar fondos públicos? A hacer público A la compañía Sacar lo que se conoce Como IPO Para poder escalar En ese momento También crisis Era imposible acceder A esos fondos Entonces Stefanini dijo Bueno ¿Cómo puedo empezar Empezar a seguir A seguir creciendo Y empezar a seguir Diversificando En este proceso Que habíamos conformado? En ese momento Estableció Que las ganancias De esa empresa Fueron volcadas A ventures Nosotros denominamos Ventures Que es la participación Que tiene Stefanini En una parte De otras empresas Del ecosistema Ahí surgió La aplicación Del ecosistema Como una gran empresa Puede empezar a crecer A través de la participación En otras Que pueden ser Proveedoras Que pueden ser clientes Que pueden ser competidores O sustitutos Del modelo De negocios actual Una de las características Que tiene Stefanini Para crecer Y fíjense que importante Lo del espíritu Emprendedores Yo voy a invertir En una empresa Pero le voy a pedir Al dueño de esa empresa A ese emprendedor Que se quede Porque si yo estoy tomando La decisión De invertir mi dinero El Smart Money De no solamente Poner el dinero Sino también Ayudarlo a escalar Necesito que ese emprendedor Este Porque era muy consciente Marco Stefanini En aquellos entonces Que el emprendedor Es quien hace la empresa Es quien le pone el corazón La pasión Que sabe de ese negocio Y lo peor que puede pasar Es que venga alguna empresa De afuera Compre Salga el emprendedor Y esa empresa No va a hacer lo mismo Se pierde ese famoso Espíritu Desde el año 2006 Y podemos hacer un corte Si quieren Entre 2009 Y 2019 Fue un proceso fuerte De crecimiento De la empresa Además del crecimiento Orgánico En los servicios Que estaba desarrollando A través de la conformación De ventures De nuevo Saber Querer Y poder Cultura Cultura innovación Cultura emprendedorismo Donde participan personas De distintas culturas De distintos países De distintas naturalezas De negocio ¿Cómo podemos hacer nosotros Para ayudar A que esa cultura Sea uniforme Y que empiece a integrarse Interrelacionarse Innovar Crecer Cuidando los estándares De calidad Cuidando el servicio Al cliente Entre otros El siguiente paso Luego de conformar Y casi hoy Stefanini Para que se den una idea Tiene unas 27 ventures Distintos verticales Ciberseguridad Marketing digital Productos financieros Banca Digo Pero para que vean Un poco el abanico Que cubre Cómo creció Corporativamente Siempre Conservando El espíritu Emprendedor Y esto es algo Fundamental La cultura Es lo elemental Que hace Al crecimiento Fundamentalmente Hoy en el mundo digital 2020 Ahí se hizo Un mapita Que siguió el proceso Pese a lo que es La situación de pandemia Siguió creciendo La empresa Siguió trabajando Y siguió invirtiendo Porque justamente El crecimiento Y ese sueño grande De poder dar Lo mejor Y la mayor cantidad De soporte A un cliente A un mercado Que pide cada vez más Que demanda cada vez más Y se vuelve cada vez más Competitivo Era O sigue siendo parte De la filosofía De Stefanini Y acá En este caminito Que yo les Comparto Fíjense que une Tal vez O representa un poco Lo que mencionaba Jorge y Gabriel En su intercambio Espíritu Emprendedor Saber Querer Querer y poder Mirar La innovación El emprendedorismo En productos Procesos Y personas Porque en cada uno De esos elementos En cada La alquimia Que se le va a agregar A cada uno De esos elementos Hace al éxito De una empresa Y esto que ocurrió Cuenta un poco Desde una idea Autona multinacional Hoy presente En 41 países 27.000 empleados Una empresa Que está rondando Un billón De dólares De facturación Billón De dólares De facturación Sigue Manteniendo Y es parte De la cultura Porque el dueño Sigue siendo Parte de la organización La cultura Es la cultura Emprendedora Y es esa cultura Que también mencionaba Jorge Que quiero poner Otra definición Que cultura Es aquello que sucede Cuando el dueño No nos está mirando O cuando nadie nos ve Cultura es eso Cómo nosotros Trabajamos Y nos interrelacionamos Con ecosistemas Hacia adelante Hacia atrás Hacia los costados Cómo aprendemos Cómo la gente Y la cultura interna Trabaja En lo que son Los procesos Los sistemas Los sistemas De gestión Y en ese aprendizaje Final Que nosotros Tomamos Que de nuevo Es una manera De ponerle a ese espíritu Un marco Para definirlo Y para que esto Pueda ser Trasladable Hacia otros Siempre vivimos En cambios Dentro de lo que Tiene que ver Con tecnología Siempre convivimos Con cambios Permanentes Y es algo Que ese entrenamiento Nosotros lo llevamos A parte de nuestros Pilares culturales Equivocarse rápido Aprender del error La humildad Para aprender del error Y la resiliencia De nuestras personas De hecho Es tan fuerte Esta cultura Que cuando seleccionamos Nuestros equipos Gerenciales O directivos Miramos mucho Su carrera Emprendedora Es fundamental No es tanto Lo corporativo Sino también Tiene que ver Mucho con este Aprendizaje Que es la forma Que tienen hoy Las empresas De aprender Para generar valor Otro de los pilares Que conforman Nuestra cultura Nuestra cultura De innovación Y de emprendedorismo Siempre esta empresa Como muchas otras De las que vienen Hace rato Funcionando En el mundo Vivió muchas crisis Especialmente en Argentina Y además Al ser servicio Tenemos muy bajas Barreras de entrada Es decir Cualquiera con alguna inversión Hoy las grandes empresas Y fíjense Los bancos tradicionales Como están compitiendo Contra Big Tech Contra Fintech Ocurre siempre Que aparece alguien En el mundo Que disrumpe El modelo de negocios Terminamos aprendiendo Esto que Por un lado Comentaba Jorge La organización celular De ser grandes Corporativos Pero seguir viendo Como si fuéramos Emprendedores Y bajar a procesos Todo el aprendizaje Que nosotros tenemos Dentro de nuestra organización Porque es un gran desafío Para las empresas Convertir el conocimiento De un individuo En un proceso Para que eso no se pierda Para que evolucione Para que podamos aprender De los errores Para saber que las ideas Pueden mutar y migrar Y casi les cuento Que la curva de madurez Pasa de transformar A lo que son las personas Que el éxito Pase por las personas A que pase por un proceso Y después que esos procesos Migren A ser un activo De la compañía Y eso es uno De los grandes desafíos Que tenemos Las organizaciones Fundamentalmente Multinacionales De tecnología Y finalmente El último de los pilares Tiene que ver Con la tecnología El rol De la tecnología Que lo contaban Muy bien al principio La tecnología No es ni buena Ni mala Es Lo que sucede Es que en algunos sectores O en algunos perfiles O en algunos emprendimientos Directamente los elimina Le quita la razón de ser En otros casos Traslada Desplaza funciones Y en otros casos Crea nuevas oportunidades Y es ahí Donde nosotros Trabajamos El famoso Mindset digital La mentalidad De encontrar Qué se beneficia Cuáles son las oportunidades Que tenemos nosotros Cada vez que aparece La tecnología Por eso Stefanini Más allá Y ya cierro Gabriel Más allá Esto les tengo que contar Cuando nos dijeron Que cuando aparece Gabriel Que es como un pop-up Tenemos que ir cerrando Así que Más que nada Para eso Decía Nosotros somos Pese a ser una empresa De tecnología Somos una empresa digital Y acá quiero hacer un cambio Tenemos mentalidad Orientada al cliente Analizando los datos Encontrando oportunidades Innovando y emprendiendo Y la tecnología Va a depender De lo que el cliente necesita Nosotros somos agnósticos No colocamos productos Nuestros Sino que buscamos En nuestro ecosistema Cuál es la mejor alternativa Y esa es la integración De seguir trabajando En ecosistema De co-crear De buscar siempre Permanentemente Generar valor Para el mercado Y generar Empresas sostenibles Ahí cerré entonces Gabriel Un poquito La historia Y los aprendizajes Que tuvimos Desde Stefanini Excelente Diego Nos has mostrado Un road map Cómo hacerlo ¿Verdad? Ahí tenemos No es una fórmula Es el camino De Stefanini Pero claramente Hay que pensar Yo creo Que van a coincidir Todos con esta frase ¿Verdad? Incluso las compañías Más pequeñas Pensar en grande A largo plazo Cuesta en la Argentina Sin ninguna duda Pero esto muestra Que esa actitud De la que tú hablas La actitud emprendedora El espíritu pionero Entender el mercado Aprender de lo que sucede Integrarse con la innovación abierta Y generar ese cambio cultural Es lo que debe estar en el ADN De toda organización Para seguir mejorando Y siendo cada vez más competitiva En un mercado complejo Vamos a dejar para luego Para las preguntas El tema de ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué fueron los problemas Que hubo que sortear Para encontrar Este camino de éxito? ¿Y cuáles son los facilitadores Que hoy tienen ustedes instalados Para seguir creciendo En un entorno tecnológico Tan disruptivo Y en un mercado Tan competitivo Como el que ustedes están? Así que ya hablaremos De las lecciones aprendidas Vamos ahora entrando Cada vez más en detalle Como bien decía Al comienzo Otro de los actores claves En todo el ecosistema Es el ámbito que financia Que promueve Que incuba Que de alguna manera Acelera Que genera un mecanismo Yo diría De posibilidad De desarrollo creciente A través de la inversión De la inversión de capital De capital de riesgo De los venture capital Tenemos una actriz clave Del ecosistema argentino Que es Marta Cruz Marta La verdad que envidiamos Tu ojo crítico Porque en las últimas semanas En XTP Ha dado muestras De que con tu conducción Son capaces de detectar Tempranamente Aquellos startups Que hoy Tienen el mérito De ser unicornios Últimamente Ahora como tienda nube Así que queremos Escucharte a vos Acerca de Cómo hacen ustedes Y cómo Se relacionan Con el ecosistema Emprendedor A través de la inversión De capital Inteligente Bueno Bueno Muchas gracias Gabriel Este bueno No soy yo Lo sola La que tengo El ojo crítico Somos un equipo ¿No? Aquí hay Hay que tener Un equipo multidisciplinario Como lo tiene seguramente Red Hat Y como lo ha contado Diego En el caso de Stefanini ¿No? Antes de De comenzar Con lo que les quería contar Les cuento Que fui modificando Mi Mi guión De la conversación A partir de escuchar A estos dos Estos dos Speakers espectaculares En donde dijeron Cosas muy valiosas Y en donde me siento Muy feliz de escucharlas Básicamente Porque cuando NXTP comenzó En el año 2011 Era prácticamente Impensable Esta comunión Entre todos los actores Del ecosistema ¿No? Que son Las compañías Los emprendedores Como el caso De Red Hat Y de Stefanini Que comenzaron Con esta idea Como decía Diego Una idea Un sueño Un gran sueño Que en realidad Después se va convirtiendo En realidad Y esa es la capacidad De ejecución Y esto es lo que Nosotros habitualmente decimos Las ideas En realidad son muy lindas Pero valen centavos Y lo que valen Realmente Lo que tienen gran valor Y valen millones Son las implementaciones Por el otro lado Pensar en la comunión Entre Como decimos Emprendedores Inversores Universidades Y gobierno También era algo Que había que construir Pensando que nosotros En el NXTP Comenzamos en el 2011 Con este gran sueño De comenzar A apoyar A esta nueva generación De empresarios Que tienen Muchas de las características De las que mencionaron Respecto A la cultura Y el enfoque Que tienen De agregado De valor Hacia el mercado A donde están Sirviendo Con su producto Con sus servicios O sus plataformas Entonces La realidad Que la gran oportunidad Que vimos En aquel momento Era que Como dijo Daniel La tecnología Es O sea No Está Y es algo Que convive Con nosotros Y que A partir del 2011 Ya se veía Prácticamente De que era Un facilitador De un montón De soluciones En una región Como la nuestra En una región Como Latinoamérica Que tiene muchísimos Problemas Por resolver Y que pueden Ser resueltos Por la tecnología En donde Los costos De la tecnología Para desarrollo De los productos Y plataformas Realmente Bajaba dramáticamente Y por el otro lado La capacidad Que podíamos tener Para captar clientes Y que probaran El modelo De producto Que nosotros Queríamos llevar adelante O cualquier emprendedor Quería llevar adelante Era bastante económico Porque los medios digitales Empezaban a ser accesibles Para todos Y eso permitía Con muy poco dinero Poder hacer Un MVP Lo que se llama Un mínimo Producto viable Y hacer Las primeras pruebas De mercado Eso es lo que Nosotros vimos En el 2011 Y en donde También tuvimos Ese gran sueño Ese sueño En donde Poder Apoyar A esta nueva Generación De emprendedores Constituir Una compañía De capital Emprendedor A nosotros Sé que la traducción Directa Es capital De riesgo Pero no nos gusta Decir capital De riesgo Realmente Es capital Emprendedor Capital inteligente Es ese capital Ese apoyo Que se le da Al emprendedor Que es una parte De dinero Y mucho De acompañamiento Porque los emprendedores En las primeras etapas Necesitan No solamente De dinero Sino De muchas otras cosas Que tienen que ver Con que Se tienen que transformar En empresarios Se tienen que transformar En aquellos Líderes Como mencionaba Jorge Estos nuevos modelos De liderazgo En donde La transparencia La colaboración Y el propósito Son como El basamento Fundamental De la gestión Que llevan adelante Entonces De alguna manera Esto que vimos En ese momento En que en aquel momento Nos decían Están locos O sea Esto de invertir En equipos En donde todavía No hay una prueba Feaciente De que hay alguien Que va a querer Pagar Por lo que están haciendo Que no tienen Un cash flow positivo Y posiblemente No lo van a tener A largo plazo ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo significa ¿Cómo le van a dar Significado a todo Este sueño? Y la realidad Que con nuestro Powerpoint Debajo del brazo Diciendo De que íbamos A hacer Un fondo De inversión Con un programa De acompañamiento A emprendedores Que íbamos a invertir En muchas compañías Más de 200 Que muchas de ellas Iban a desaparecer Básicamente A lo largo del tiempo Y que Algunas de ellas Iban en definitiva A darnos El retorno De la inversión Y darles El retorno A esos Inversores Esos inversores ¿Qué pensaron? Pensaron en largo plazo Esos inversores Pensaron en La situación Que habían tenido ellos Como emprendedores En sus comienzos ¿Por qué? Porque los primeros Que fuimos a tocarle La puerta Para que nos acompañen Con este gran sueño Fueron a los emprendedores Exitosos de los años 2000 Que dijeron Qué bueno Que hubiese sido Que en mi época Existiese un Next TIPID Que nos ayudara En este proceso De desarrollo De las compañías Pero Básicamente Vamos a entrar Un poquito Para entender Qué es esto De un startup De un emprendedor La realidad Que los verdaderos Campeones Los verdaderos Actores De este ecosistema Ídolos Son los emprendedores Son los que se arriesgan Son los que se animan A probar A equivocarse Y a volver a empezar Son estos Que mencionaba Dani Que son los que Básicamente Tienen esta capacidad De resiliencia Porque si vamos A los ciclos Que tiene un emprendimiento A lo largo del tiempo Vemos que en la primera etapa En el momento del concepto Donde están planteando Qué es lo que piensan hacer Cuál es el problema Que van a solucionar Básicamente No tienen dinero O sea Se empiezan a financiar Con el dinero propio En general Y Las necesidades de dinero Tampoco son demasiadas Cuando empiezan A desarrollar el producto Obviamente Cada vez Hay más demanda De capital Y a medida Que van creciendo Y van Probando el modelo Y van desarrollándose Regionalizándose Creciendo Expandiéndose Hasta ir A las etapas Básicamente Hasta llegar Posiblemente A un IPO Lo que ocurre Es que El 90% De esos startups Desaparecen Básicamente En esta etapa Entre Luego que desarrollaron El MVP Y cuando empiezan A hacer el desarrollo De producto Y las primeras pruebas Del mercado Entonces En el año 2011 Nosotros La estadística Decía que 9 de cada 10 Desemprendimientos Que comenzaban Desaparecían Y nosotros Con nuestra Este gran sueño De apoyar a estos Emprendedores A través de NXTV Dijimos Ese número Lo vamos a reducir Dramáticamente Y vamos a llevarlo A que 6 De cada 10 Desaparezcan Pero que 4 De cada 10 Tengan éxito Y que dentro De ese gran Porfolio Que íbamos a construir Íbamos a tener Al menos Un unicornio Que iba a ser El que Diera el retorno Sobre la inversión Y que todos los demás Pudieran dar Alguna ganancia Adicional A esos primeros Inversores Que pensaron En varias cosas Cuando decidieron Acompañarnos En esta locura La primera Era el tema De poder Apoyar a esta Nueva generación De emprendedores Que básicamente Tienen una forma De desarrollar Compañías Totalmente diferentes En donde realmente Están centrados En el cliente Y no en Sabemos hacer esto Y vemos cómo Lo podemos vender Es totalmente al revés Es qué está necesitando El mercado Cuál es el problema Que tenemos que solucionar Y cómo lo podemos solucionar A través de la tecnología Fundamentalmente Eso es Lo que Lo que fuimos haciendo Y así es Como decidimos Hacer esta suerte De micro VC Con lo que En aquel momento Se llamaba Programa de aceleración Y haciendo En esa primera etapa 194 inversiones De las cuales Algunas mencionó Gaby Al principio Y luego Empezamos con Un siguiente fondo Como para apoyar A emprendedores También en etapas tempranas Pero un poquito Más avanzados Entonces Si entendemos Un momento Un poco Para entender Cuáles son los ciclos De financiamiento De los startups Vemos que Al principio Como les decía Son los cofundadores Los que Financian el proyecto Y luego Como llamamos habitualmente Los family friends Y algunos Le ponen la tercera Palabrita Que no es muy amigable Que es fools Aquellos que Se enamoran Y dicen Vamos a acompañar A estos emprendedores Que manejan La tecnología Maravillosamente Y que pueden Llevar adelante Un proyecto Y son los que Básicamente Sirven para hacer Ese MVP Para luego ir Hacia la parte De Lo que llamamos El estadio De seed stage En donde entran Lo que son Las incubadoras Y las aceleradoras En donde ahí Las universidades Los gobiernos Tienen mucho Que aportar Básicamente Porque es el periodo Que aún sigue siendo Rezgoso En donde hay Que apoyar A mucha cantidad De emprendimientos O sea El funnel Que uno construye Es muy grande O sea Tenemos que apoyar A muchos Para que muchos Puedan avanzar Con ese Digamos Apoyo Y bajar Esa tasa De mortalidad Para luego Realmente Seguir Puedan seguir Recibiendo capital Como es el caso Cuando pasamos A la serie Sá En donde ya ahí Entra Lo que llamamos El venture capital O el capital emprendedor Capital inteligente Y también modelos Combinados Con deuda Para luego Pasar a las series Digamos Series B, C y D Que ya son Compañías Mucho más grandes Y en donde ya entran Los private equity Que hacen Digamos Inversiones Mucho más grandes Y mucho más Digamos Toman mucha más Participación también ¿No? Y luego pueden pasar A la etapa De la IPO Aquí hay algo Que no está En este gráfico Y que me parece Importante destacar Que tiene que ver Con el tema Del corporate venture capital O con lo que Mencionaba Diego En el caso De la estrategia De venture Que tiene Stefanini Lo cual Eso también Es una muy buena Es una muy buena noticia Porque hace unos años Atrás Pensar Que compañías Grandes Estuvieran Mirando startup Para invertirlas Sin fagocitarlas Y esto Que quiero decir Invertirlas Con el propósito De acompañarlas Abrirles Sus canales De distribución Abrirles Sus carteras De clientes Para que puedan Desarrollarse Sin necesidad De tomar Una participación Tan grande En donde El fundador O el equipo Fundador Desincentive Para seguir Llevando adelante A esa compañía Al próximo nivel Entonces Esto que acaba De decir Diego Para mí Es una súper Noticia ¿Por qué? Porque hoy El corporate venture capital Que es una forma De innovación abierta Básicamente Es una Una forma más En donde No solamente Me relaciono Con el startup Para hacer Integraciones O pruebas De concepto Sino que además Todo el valor Que le agrego A través de Abrir La cartera De clientes A través De hacer Integraciones Con mis propios Productos y servicios O proporcionarles Mis canales de distribución Lo que produce Es que Al invertirlas Además Capto valor Porque cuando Esa compañía Aumenta de valor Yo al tener Una participación Como accionista Termino captando Ese valor Que ayudé a generar Pero Como bien digo No como accionista Mayoritario Sino Mayoritario Sino como Un accionista Más Para no Obviamente No Requerir Una autorización Que sea el único Que decide A quién le puedo Vender O a quién Puede Elegir Como próximo Inversor Entonces La realidad Que si miramos Un poco Cómo está Latinoamérica Latinoamérica Representa Realmente Veo que está Gaby De vuelta Ya voy Cerrando Latinoamérica Representa Básicamente Una gran Oportunidad Comparada Con el resto De los países De Estados Unidos Y China En donde La participación De las compañías De Tecnología Respecto Del GDP Es mucho Más Amplia Que en Países Como Latinoamérica Y Brasil Por ejemplo Pero Si vamos A lo que Ocurrió En los últimos Años Vemos Que en el 2011 Cuando nosotros Comenzamos Solamente La inversión De venture Capital Era de 143 Millones De dólares Y pasamos Ahora En el Primer Quarter Del 2021 A que ese Número Subió A 6.2 Billion Dólar La inversión De capital Inteligente En startups Y si nos Remitimos A esto Que desarrolló El BID Que es el Reporte De Tecnolatinas Vemos Que solamente Mirando los Países De Latinoamérica Porque este Reporte Está apuntado A eso Vemos que Argentina Como mencionábamos Al momento De este Reporte Tenía 5 unicornios Y hoy Ya tenemos Agregados Algunos más De los que están Ahí Y básicamente Los que Están faltando Son Unos 3 O 4 Más Y comparado Con Brasil Que tiene Entre 17 20 unicornios Argentina Sigue teniendo Una buena Posición Y aún Cuando tenemos Grandes problemas Y aún Cuando los Conocemos Todos Y no vale Mencionarlos El emprendedor Argentino Todavía Sigue siendo Muy potente Porque siempre Piensa en Global O al menos En Regional Entonces Es así Como nosotros Y haciendo Como para Cerrar Tuvimos la Gran Oportunidad De empezar Muy temprano De pensar A largo Plazo De pensar En Apoyar A estos Emprendedores Con Con todo Todo lo que Nosotros Con todo Nuestro Track Récord Tanto Como Emprendedores Como Empresarios Como Responsables Como en mi Caso De áreas Como directora Regional De corporaciones Muy grandes Y en En donde Tienen En donde pudimos Conocer A A A Que Nació En Argentina Que Se vendió En marzo En 6.5 Billions A una Compañía Estadounidense Nubenshop, la nube que fue anunciada ayer como el quinto unicornio, perdón, el quinto unicornio es Aucero, el séptimo es Nubenshop, Beusecurity, una compañía de ciberseguridad que realmente ha hecho un trabajo y sigue haciendo un trabajo increíble que desde Argentina vende a más de 16 países de todo el mundo, Mural, el unicornio mencionado hace dos meses nada más, Cargo X, una plataforma de camioneros que se desarrolla en Brasil, no tiene un solo camión en su activo, solamente es tecnología y Satellogic que básicamente es la compañía de nanosatélites que está revolucionando todo lo que tiene que ver con la lectura del planeta a través de sacar fotos con imágenes espectaculares en donde se puede definir hasta el mínimo detalle para tomar decisiones de todo tipo, tanto para gobiernos como para empresas privadas. Entonces, ¿cómo hicimos para detectarlos? Bueno, básicamente mirando esos equipos, ¿no? Los equipos emprendedores que tienen esa gran visión y esa capacidad de ejecución como Diego lo había mencionado y donde tienen una forma de trabajar y una cultura colaborativa y transparente que los permite transformarse en globales. Marta, te agradecemos mucho esta primera parte. Yo ya tengo una muy interesante pregunta para ti en el momento de las preguntas y respuestas, enseguida después de la intervención de Daniel Cerrott. Nos has dado un panorama fantástico de cuál es el rol central que ocupan las compañías como la tuya, la de inversión de capital inteligente, precisamente para optimizar y promover a los emprendedores en su camino de desarrollo. Y cómo eso ayuda a las compañías que también están buscando este tipo de apoyos y que invierten en ellos con esos recaudos que tú has mencionado. Gracias, Marta, por fortalecer esta presentación de hoy. Bien, ahora vamos con este otro actor del ecosistema, que son las universidades. Y vamos a hacerlo a través de Daniel Cerrott, un flamante rector de SEADE, una universidad tradicional, que además fue pionera y emprendedora porque, si no recuerdo mal, fue de las primeras en instalar el MBA en Argentina. Y eso ya señalaba un espíritu emprendedor e innovador en el mundo de las universidades, bueno, en el cual yo también me desempeño y quizás, Daniel, coincida con que no es tan simple innovar en las universidades. Entonces, tu apoyo seguramente nos va a ser útil para detectar cuál es el rol que hoy juegan las universidades, las escuelas de negocio, para promover precisamente el espíritu emprendedor entre sus alumnos y todos aquellos que se acercan para iniciar ese camino que va del sueño al soñado unicornio. Excelente, muchas gracias Gabriel. 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 Intrapreneurship. Es un término menos conocido. Ya empiezan a haber, y estamos ya en varias universidades, en el que ya estamos trabajando también para tener incluso materias de intrapreneurship, que es cómo poder emprender dentro de una organización. Y eso es muy importante. Entonces nosotros, y el tercer punto de esta formación, el tercer punto de esta formación tiene que ver con el espíritu emprendedor, no importa si sos un empleado de una empresa, o sos un emprendedor, que estás lanzando algo nuevo, que tengas espíritu emprendedor. ¿Qué quiere decir eso? Creo que fue Jorge que dijo el liderazgo en su rol, ¿no? No importa en qué cargo tengas, tenés que servir en tu rol. Tenemos que dejar de pensar como una, digamos, si las empresas tenían silos, a veces tenían empleados que pensaban, yo llego hasta acá, bueno, quiero un poco más, quiero ir tres pasos más. Eso es espíritu emprendedor, muy resumidamente. Y el último punto dentro de esta formación que damos en el SADE, hablamos muchísimo de la formación integral. Y esto es algo que es muy importante, que lo fueron diciendo, una formación integral es, independientemente de lo que estés estudiando, que uno pueda comprender cómo funciona el ecosistema emprendedor, o digamos, el ecosistema de país, ¿no? De cómo funcionan los diferentes actores en este ecosistema. Y ahí me quiero meter en el tercer pilar, y disculpen si voy rápido, pero tengo acá el tiempo y todavía no apareció Gabriel, así que creo que tengo unos minutos más. Pero el tercer pilar que les quería comentar respecto del rol de las universidades, y el rol que tanto desde SADE hacemos, como Gabriel comentó que yo estoy muy activo en el ecosistema emprendedor, tiene que ver con conectar actores del ecosistema. Y ahí Marta me dio un pie excelente. Si vamos 10 años atrás, cuando, un poco en los nacimientos de NextTP, tal vez uno no entendía, o los emprendedores no sabían a dónde tenían que ir, o cómo eran los procesos para poder financiar, o qué tipo de financiamiento había. Y yo creo que hoy está muchísimo más claro para todos los actores que tenemos startups, que tenemos todo el sector de venture capital, o de private equity, las empresas, las asociaciones, como por ejemplo, ASEA, ARCAP, y otras tantas. Los gobiernos, yo he participado en programas como Incubate de la Ciudad de Buenos Aires, y algo que para mí es fundamental, bueno, obviamente las universidades que logramos, yo digo, somos una especie de amalgama de todos esos actores, ¿no? Logramos que vengan, que podamos conectarlos, ya sea que los invitamos a materia, ya sea que, de hecho, en ESEA organizamos Avilis, un, como se dice, un concurso, o un, sí, concurso de emprendedores para hacer un Demo Day, y que puedan practicar no solamente cómo pichear anti-inversores, sino poder ganar algunos premios y poder seguir en su carrera de emprender. Entonces, estamos muy activos en esa forma de poder juntar los diferentes actores. Y acá quiero, voy a repetir algo que dijo Marta, pero me parece súper importante, el rol que tienen los corporate venture capital. Hoy hay muchísimas empresas, hay muchas opciones de cómo hacer esto, pero cada vez hay más, y yo creo que esto va a crecer muchísimo, y yo creo que es el puente que va a existir entre empresas y startups, y los inversores para generar y potenciar este ecosistema emprendedor, ¿sí? Ahí veo que se sumó Gabriel, con lo cual tengo pocos minutos. Bueno, tengo unos segundos. Tengo unos segundos. No, solamente, solamente algunas últimas ideas de acá. La relación entre inversores y emprendedores es tan importante que yo digo que es una relación simbiótica. Muchas veces desde los emprendedores ven a los inversores como, uy, ya, me van a estar quitando el porcentaje accionario por hacer nosotros el trabajo. Yo creo que hay que verlo como una relación simbiótica. Se necesitan tantos unos como otros, y es una situación de win-win, ¿no? De que ambos van a ganar, y hasta el país gana, ¿no? Todos ganamos. Y el otro comentario que surgió, el tema de emprender. Emprender es difícil en cualquier país, ¿sí? Y en Argentina tiene un condimento especial, pero algo que también me gustaría aclarar, que está buenísimo el camino hacia los unicornios, pero también entender que hay diferentes niveles de objetivos o de expectativas. Hay veces las dos caras de ver unicornios es que pueden motivar a gente a decir, quiero hacer eso. La otra cara puede ser que haya gente que diga, es muy difícil, nunca voy a llegar, entonces no lo hago. Cierro, Gabriel, con esta frase, emprender es para todos, pero no es para cualquiera. Quiero decir con esto que es muy difícil, hay que estar preparados, tienen que acercarse a los diferentes actores que estamos en este ecosistema, y es un ecosistema muy, muy rico y muy colaborativo, y eso es muy importante de resaltar. Daniel, gracias, creo que señalaste con esos tres pilares, tres factores centrales para todas las compañías, para los emprendedores, para los alumnos, tanto de grado como de posgrado, y el rol clave, articulador, que tienen las universidades, como muy bien dijiste, en esa integración simbiótica, universidades, empresas, emprendedores, gobierno, los financiadores, ese gran ecosistema. El país debiera ser un ecosistema, y esa es la cultura que efectivamente las universidades deben, deben imponer, deben ayudar a desarrollar. Bien, estamos ya entrando en la fase final de este LIDETOC, vuelven a aparecer en pantalla los disertantes, junto a Rodolfo, ya tenemos varias preguntas, algunos nos consultan acerca de si podemos entregar algún material sobre esto. Así hemos diseñado esta actividad. En los próximos días probablemente ustedes reciban algún material de los distintos disertantes que puedan profundizar sobre estas cuestiones, y estaremos atentos a cualquier otra consulta que hoy no pueda ser atendida. Rodolfo, tú conduces, así estamos. Yo tengo una muy buena pregunta que la dejo para el momento en que tú dispongas. Bueno, si te doy paso enseguida, simplemente para, bueno, agradecer, quedé también impresionado, estoy muy atento a todo lo que vienen diciendo, tengo también algunas preguntas, pero no voy a tener tiempo, así que prefiero que privilegiemos las preguntas de los participantes. Sí anunciarles que, no sé si lo sabe Diego, supongo que sí, que nosotros vamos a tener el jueves 2 de septiembre, entre las 9 y las 10.30, vamos a llevar a cabo una edición de LIDELITE, y justamente vamos a tener la especial, y somos afortunados, en tener la presencia de Marco Estefanini, el fundador y CEO del Grupo Estefanini. El grupo es una multinacional, como dijo Diego, brasileña, que compite mano a mano con los gigantes internacionales, el grupo lo forman 19, 20 empresas ya, y están en 70 sedes, en más de 40 países, y vamos a tener la suerte de estar conversando con él, hablando de este gran tema que es la industria tecnológica, y quién mejor que él para hablar de ese paso, de proveedor como acorde de negocios. Realmente es un honor, yo tuve la suerte de conocerlo personalmente en Brasil, integro el Comité de Gestión de LIDELITE Global, allí lo conocí, y gracias a la gestión de Estefanini, de Estefanini Argentina, vamos a tener la suerte de tenerlo el 2 de septiembre, así que agéndense, porque es imperdible este LIDELITE. te dejo con las preguntas, Gabriel, sé que tenés bastante para conversar, son las 10 y 25, vamos a tratar de hacerlo resumido para entregar en tiempo, terminar en tiempo, muchas gracias. Le hagamos una pregunta para cada uno, aquí las tengo, de las que fueron enunciando en el chat, así que va la primera para Marta. Marta, hay un referente interesante aquí que está participando de nuestra reunión, es el ingeniero Eduardo Belio, otro de los referentes del ecosistema, gran jurado de distintas competiciones, y él arrima una consulta que tiene que ver con la última parte de tu presentación y que vale la pena quizás puntualizar, y señala lo siguiente, ustedes tienen invertido en uno de los fondos algunos unicornios que has mencionado y otros cuasi unicornios. Entonces la consulta, bueno, ya has mencionado varios de ellos, agrego lo de OutZero, que es otro de los grandes, Satellogic, en fin, ¿cuáles son las herramientas que ustedes pudieron desarrollar? Y ver, justamente para capturar el valor en esa curva creciente en una época tan temprana, es decir, ¿qué es lo que mira ese fondo para poder invertir en algo que todavía no llegó a su expansión y que finalmente ustedes descubren que había ahí un valor potencial que luego se materializa? Ok, muchas gracias por la pregunta, Eduardo. Bueno, la voy a dividir en dos partes. Entonces, una primera parte hay que tener en cuenta que nosotros somos fan managers, o sea, nosotros manejamos dineros de terceros para alocarlo a diferentes inversiones, por lo tanto, esto quiere decir que el inversor, más allá de que es un inversor, como decíamos, con propósito, que buscaba el impacto, también busca sus retornos, ¿no? Obviamente porque esto hace que después quiere invertir, invirtieron luego en nuestro segundo fondo y ojalá puedan invertir en la sucesión de fondos que vayamos a desarrollar. Entonces, la realidad que cuando nosotros empezamos, la gimnasia que teníamos para detectar esos talentos no era la que tenemos hoy, que obviamente después de haber visto más de 6.000 emprendimientos y de haber invertido en 194 en el primer fondo y en casi 20, van a ser en el segundo fondo. Primero, por un lado, lo que nosotros miramos, como decíamos, es la parte humana, el equipo fundador. En general, siempre buscamos que sean equipos multidisciplinarios, o sea, que tengan como posibilidades de trabajar en cuestiones complementarias. Yo tengo un dicho que es cuando dos en un equipo hacen lo mismo, seguramente hay uno que sobra, como también hay varios que pueden faltar, ¿no? Entonces, eso es lo primero, qué experiencia tuvieron de trabajar antes juntos o de vivir juntos en el colegio, en el jardín infante, viajes o lo que sea. Luego, cuál es el tamaño de la oportunidad que están buscando, ¿no? Que sea una oportunidad que pueda, un problema que sea de muchos millones de personas y cuál es la plataforma, servicio, producto que piensan desarrollar, obviamente, de base tecnológica para poder captar esa oportunidad. Y a través de ver el MVP que desarrollaban, ver básicamente la capacidad de ejecución que tienen esos emprendedores. Básicamente, eso es como, digamos, la recetita. Obviamente, tiene un montón de bemoles alrededor y esto nos permitió encontrar, por ejemplo, en Eugenio y en este, ahí se me acaba de ir el nombre de Matías, de OutZero, ver ese equipo emprendedor con esa garra, con ese cuchillo entre los dientes, con un producto nada sexy, porque la verdad que OutZero no es un producto que uno dice, bueno, es, no sé, una tarjeta de débito nuevo o un wallet o lo que sea, sino que es un producto que va en el back office, te diría, de muchas otras empresas e inclusive emprendimientos, hoy decimos, bueno, ya tenemos como un modelo, ¿no? Los emprendedores como el de Mural, como el caso de Tienda Nube, egresados de Litva, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros miramos y básicamente que nosotros podamos ayudarlos con mucho más que con capital, ¿ok? porque si no entendemos lo que hacen o no podemos ayudarlos, no vale, tiene sentido que los invertamos. Clarísimo, muy importante este punto, ¿no? Vuestra ayuda no es exclusivamente vinculada con el capital, tiene que ver con el desarrollo integral de ese proyecto que se convierte en una acción concreta. Gracias, Marta. Tengo otra pregunta para Jorge respecto de la cultura, de la cultura que tú has señalado, esa cultura abierta y que fue tomada como un tema central por todos. ¿Cómo lograr, Jorge, transferir esa cultura a los mandos intermedios? ¿Cómo hacer que la iniciativa provenga desde abajo? ¿Cuál es el rol entonces del directivo, de la cúpula para generar ese clima donde haya no solamente emprendimiento, sino, como bien decía Daniel, esa cultura de intrapreneurship? Es decir, generar iniciativas que luego tengan cabida y que no queden arrinconadas en una compañía. Gracias por la pregunta, Gabriel. Sí, evidentemente no es tarea fácil y creo que fundamentalmente es el tema de proponerlo y me parece que un elemento muy clave es generar el espacio de confianza. Los asociados se abren a participar, a traer ideas, a compartir cuando saben que mínimamente van a ser escuchados y como tocaba el punto de meritocracia, saber que en cualquiera de estos procesos, si la idea es buena, no importa cuál es la posición de la persona, esa idea puede prosperar y aplicarse no solo en la organización local, sino a nivel global. Creo que ese espacio de confianza, espacios, como decía, de mentoreo, de coaching, de feedback, de trabajar en planes no solo teniendo en cuenta el tema performance, sino fundamentalmente el tema desarrollo personal, el aspiracional de cada persona. Esto también motiva mucho a que cada persona esté muy involucrada, tomando parte de uno de nuestros principales valores que es el tema del compromiso por un lado y justamente otro de los valores que es el coraje para enfrentar el cambio, la innovación, proponer ideas. Yo creo que esto fluye y ahí está el secreto en la medida que se crea el contexto para que esto suceda. Y de nuevo, para eso me parece muy muy clave la cuestión de no tomar el error como algo que se castiga, sino como una fuente de aprendizaje. Me equivoqué, aprendo de esto, hago retrospectiva y a partir de ahí construyo con esa corrección. Obviamente dentro de determinados cuidados y de siempre tener un plan B como para mitigar el riesgo y el error. Y quisiera cerrar acá, aprovecho, por ahí tiene que ver o no, me parece que tiene que ver con la dinámica, Daniel mencionaba un libro y me trajo a la mente algo en lo que nos basamos muchísimo y que realmente recomiendo, que es el juego infinito de Simon Sinek. Estamos en un momento, digamos, del mundo en donde la innovación, la demanda, el aspecto competitivo está siempre presente y de alguna manera tener ese juego en movimiento constante buscando cómo salir adelante y ser triunfador con un contexto que cambia permanentemente, creo que tiene un impacto muy positivo y alto sobre, digamos, nuestras mentes y justamente ese aspecto cultural y esa mística de equipo que se va formando atrás de esto. Gracias, Jorge. Tanto, tres palabras que dijiste, coraje, confianza y capacidad de aprendizaje, de desaprender y de reaprender, claves para que esto pueda suceder. Ahora, bien cortitos, estamos llegando ya al minuto final, a los minutos pilares. Me dice Romina que conduce la parte técnica que ustedes van a recibir también en los próximos días, el link para poder volver a ver a aquellos que quieran profundizar un poco lo que ha sucedido en este talk a través de un link de YouTube. Quiero preguntarte, Daniel, alrededor del rol de las universidades como articulador de este sistema, ¿cómo hace hoy un grupo de jóvenes que tengan interés en desarrollar una idea, tienen el sueño, tienen la pasión, ¿a quién se acercan? ¿Cómo llegan a un fondo? ¿Cómo toman contacto con alguien que los aliente? ¿Cómo detectan una incubadora? ¿Van a la universidad? ¿Cómo se hace? Tenemos aquí algunos jóvenes que tienen interés en decir, bueno, me han motivado, no tanto para llegar al unicornio, ojalá que ese sea un objetivo, sino como bien decía Marta, para aprender en el camino, ahí está la clave. ¿Cómo hacemos entonces para darle respuesta a esta consulta a quienes hoy la están formulando? Excelente pregunta y creo que es como la pregunta, ¿no? Que mucha gente no entiende. Lo primero que a mí me gusta hacer cuando se acercan alumnos y nos preguntan es entender a dónde tienen que ir y qué tipo de financiamiento necesitan. Porque yo, no sé si hay discusión de con quién lo acuñó, pero yo acuñé un término que le puse startups busy able. O sea, no todos los startups son para el camino que mostró Marta, por el tipo de negocio que son, una aproximación rápida y si tiene tecnología es pasible de ir a Venture Capital si no tiene mucha tecnología los crecimientos son más lentos y los inversores hoy son un poquito más exigentes en cuanto a eso. Pero más allá de detectar si conviene o no conviene la idea es conectarlo justamente, ¿no? Pero lo que tratamos de hacer y te diría todo el tiempo lo estamos haciendo es prepararlos para que vayan a pichar al correcto inversor o al correcto financiador es decir si no están preparados prepararlos a ver cómo vas a pichar cómo es ese powerpoint ese deck cómo es el equipo a veces el problema está que el equipo como dijo Marta son todos iguales entonces ¿quién es ese? Somos un proyecto de tecnología y mañana de tecnología bueno, a ver ¿con quién hay que asociarse? Entonces creo que antes de ayudarlos en el relacionamiento en esa articulación con los inversores es chequear de que estén bien preparados ¿no? Y ahí estamos abiertos no solamente con alumnos nuestros sino también algo bueno de las universidades que es un ecosistema de universidades ¿no? Estamos integrados por diferentes redes en donde independientemente de donde estudió o de donde es alumno nos ayudamos y creo que eso es muy positivo bien Daniel gracias tenemos entonces en la universidad un fantástico ámbito para ayudar a todo emprendedor que quiera desarrollar ese camino orgánicamente Diego va la última para vos una dividida en dos y bien concreto tu capacidad de columnista lo va a permitir dame una lección aprendida respecto de lo que facilitó el camino innovador y de crecimiento de Stefanini y una lección aprendida respecto de aquel principal conflicto que hay que vencer todos los días ¿qué opinas de eso? voy a ser tan concreto que te lo voy a responder en la misma te lo voy a poner como una formulita hoy los negocios se tratan de crear valor porque si no hay valor los negocios no funcionan ninguno es un unicornio ninguno es una escuela de negocios ninguno es un banco entonces diría el valor la fórmula hoy es tecnología por innovación a la cultura perdón que sea tan ingenieril la tecnología es una palanca la innovación es una clave de éxito de la cultura es lo que le pone marco si no tenemos una buena cultura si esa cultura no transmite esos valores de emprendedurismo de crear ese mindset de transformación ninguna sociedad avanza así que básicamente uno de los principales limitantes fuertes es la cultura porque si esa cultura da cero todo lo que hagamos abajo no tiene ningún sentido si tenemos mucha innovación y no usamos la tecnología nos estamos perdiendo un potencial lo mismo si tenemos mucha tecnología invertimos mucho y no le damos un valor de innovador distinto transformacional no estamos generando valor al negocio Diego creo que nos diste una fórmula que resume espléndidamente bien todo lo que hemos estado conversando Rodolfo me parece que estamos sobre el final yo tengo cinco palabras que resumen el contenido de esto cuando tú dispongas de la mención Sony 38 te pido si puede ser Sony 38 estamos muy muy pasados y puede ser súper súper resumido o si no si preferís vos las escribís y se las mandamos a los participantes en el email de mañana porque uno de los compromisos que tenemos es el del respeto al tiempo es una lástima porque la verdad que fueron súper ricas las exposiciones y yo me quedé con gusto más gracias recuerden de responder la encuesta al final que se ve unos minutos más gracias a los que participaron en el chat gracias a los que preguntaron pueden mandar las preguntas que no fueron respondidas se las reenviaremos a nuestros speakers mañana le mandamos el link como dijo Gabriel con el video de esta décima edición LIDETOX y las slides de nuestros invitados antes de irnos agradecer nuevamente a Gabriel Jorge Diego Marta Daniel a todos ustedes por acompañarnos al equipo de LIDA Argentina por el excelente trabajo que hace cada semana les deseo en lo que resta de la jornada laboral un muy buen día gracias por su presencia cuídense cuiden a los suyos que cuidarse es quererse y cuiden a los suyos sobre todo porque nuestros afectos nuestros hijos nuestra familia del amor o de la sangre son en definitiva la razón por la que uno trabaja tanto cada día que lo pasen bien nos vemos la semana que viene un gran gusto saludos desde LIDA Argentina gracias y y y y y y